Pero desde el 2014, yo lo dije, la llamé la restauración conservadora, vemos una derecha, una nueva derecha, que ya superó el aturdimiento de décadas de derrotas, articulada nacional e internacionalmente, con la complicidad de la prensa burguesa, con discurso, lo viejo pero remozado, el liberalismo ha sido la solución. Y confundiendo a la gente, 2014, segundo semestre, cambió el ciclo económico, se desplumaron los precios en las materias primas, hay problemas económicos, le echan la culpa a las políticas de izquierda. Y saltan estos casos de corrupción y todos somos corruptos. Y en base de esto, machacando día a día, hay mucha gente que se desmoralizó, chuta, todos han sido corruptos, y le quitan la fe a la gente, le quitan la autoestima, le hacen perder la fe en la política, entonces ya no deben ser políticos que hagan política, sino los gerentes que hagan política. Y nos inmovilizan. Ese fue el color que yo encontré en el 2007, un país desmoralizado, inmovilizado, porque nos habían hecho creer que éramos los peores, los más perezosos, los más corruptos. Pero en 10 años vas a tener problemas económicos, en 10 años vas a encontrar un caso de corrupción. Pero con esta nueva articulación, estrategia, lo utilizaron muy bien para desgastarte. Y lo aplicaron también, con el offer, la judicialización de la política. Entonces cuando tiene seis juicios, cuando no ha robado, tiene que sacar los ahorros de la familia, vender esto para pagar un abogado, está preocupado en esa cosa, no está preocupado en cómo contestar tantas mentiras. Otro punto, es parte de lo que le voy a hablar hoy día, es que tal vez la izquierda es víctima de su propio éxito. Como te decía, fue muy exitoso. Sin duda, en la década ganada, o la docena de años ganada, 2002-2014, 92 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, especialmente por las políticas de los gobiernos progresistas. La desigualdad disminuyó, pese a que todavía somos el continente más desigual del planeta, pero en todas partes del mundo la desigualdad está aumentando, menos en América. Hubo muchísimos avances sociales, políticos, estabilidad política. Pero, por ejemplo, solo Brasil, el Partido de los Trabajadores, sacó 38 millones de brasileños de la pobreza. ¿Dónde estuvieron para defender a Dilma? Cuando hablaba de López de Estado. Entonces, sí, ese tal vez me da culpa que tenemos que hacer, la falta de conciencia política, que tal vez no generamos. Pero habría que preguntarse si no estamos luchando contra la propia naturaleza humana. Saliste de la pobreza, ya mis objetivos no coinciden con los pobres, y la izquierda sigue hablando a los pobres. Pero ya, ¿a mí qué me importa? A mí no soy pobre. Y ya empiezo a escuchar los cantos de sirena de derecha que me ofrecen vivir como un neoyorquino. Como si eso fuera posible. Y a muchos también le da el síndrome de Doña Florinda, que es una analogía de un autor argentino, Rafael Tom. Es decir, superaron la pobreza o están un poco menos mal que el resto, ya se creen superior al resto y le empiezan a llamar chusma. Empiezan a engreír a sus malcriados hijos Kikos. Empiezan a maltratar al pobre obrero Don Ramón. Y empiezan a votar por la gente de bien, el capitalista compasivo y corbatudo del señor Barriga. Entonces, también puede ser eso. Ya puesto en términos más técnicos, es lo que se llama prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Objetivamente, están mucho mejor que antes. Subjetivamente, como aspiran a tanto, sobre todo por el bombardeo de los medios de comunicación, las series gringas, los cantos de sirena de la derecha, se sienten más pobres. Y es la derecha la que les ofrece cumplir esos sueños, sabiendo que es imposible. Al menos los que lo dicen. Pero los que reciben el mensaje, probablemente creen que sí es posible. Entonces, bueno, hay que analizar todo eso. Pero sí creo que la izquierda requiere una nueva lectura de la realidad.